Bien, ha llegado el momento de homenajear a otro destapado deportista y ingenio. En esta ocasión, tengo a mi lado el señor Felipe Abayas Salazar, es jugador y también también, ¿verdad? Ya vamos a estar hablando de aquí de Bonet y también estoy en compañía de Donaville Stanley, que representa los títulos deportivos que siempre hay campeones que están aquí en este lugar también a los deportistas malos que van aковir equipos. ¿Cómo nadie? Así es, que no todos saben que están cada uno, donde se ven realmente en este canal. Estarán en este lugar, para lo que está desarrollando la ley de El Vibeo. La idea es que, me gusta esto que tú y tú y yo le gustan que el tipo, porque me gusta y me gusta el clásico y como imagina en esa época la época. Y tendremos luego a su equipo, llega Salazar. Hijo Chérico Araya, que con los gualdas de la sala, y ha estado con fama en el edad profiano, de seis hijos y doce nietos, ha nacido salido en Iquipe el 12 de abril del año 44. Está en los 60 y están cerrados muy bien tenidos, así que vamos a conversar con él desde su inicio en el boxeo ahí en el barrio de Riquelme Constituyente, en el club Express, pero con el club, en el ideal del club, de tres que estuvo Ramón Montoya, pero terminaron en Manuel Sánchez, tras el propio boxeo ahí en el local San Martín Maipú. Así que yo creo que va a ser un interesante charla como a todos los barcos. Así es. Muy bien, bienvenido al programa y buen día. Mi interés, bueno, me agradezco que nos venga a contarles de los servicios activos que están dentro del boxeo que usted hizo, pues que es gigante, por lo menos menor. O sea, ahora también uno va a estar mostrando fotos, con las cuales usted no va a estar costando volviendo a los deportes, volviendo a los guardias. Claro. Bueno, como comenzaba aquí a la medallera, el deporte está ya en un momento al futuro. Una llave que le hagan el deporte. Ya, siempre con que no acepta por lo de allá. Claro. Bueno, en caso mío, yo lo que es un grano que era un doctor que da la mamá, había un grano. Y bueno, un día, como a los que habéis le llamó, como a los que habéis le llamó, como a los que habéis le llamó, el otro noche que estaba en el que estaba en el que había un grano, pero bueno, hacía siempre, había siempre que se descubra, porque todos los días hacía, hacía asistir al, bueno, los mucanos y los mucanos, a los brinos y a los mucanos, a los mucanos, y a ellos que tenían ahí unos chicos del barrio, a los burros, a los barrios, a los que estaban ahí, a ellos, a ellos, en el estadio ya como se le veía y ahí me les costaba a su una linda y yo me indico de la linda y bueno como todo niño con diario me subía el linda y yo como que era el mamá luego gané una pelea y así que yo al otro segundo no sabía nada de la linda y miren el futuro cuyo quedaba usted oye yo fue el ludo que se le veía el lujo 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 que se le veía fue el lujo que es el hilo que dijo que ya te lo veía el lujo que se le veía el küç OBJ el случido con mi coñado y ahí y luego fue todo cuando tuvo como catorce años ya lo impostó de la lujo y pero erausiastna seleccionada dentro para luchar el flores Este es el caso de comunicarse con tres esposas categorías. Sí. Este es uno de los que me dijeron que salí para montar esto, y salí tratando de aguantar en el año 59. Así es. Así es. Así es. Así es. Claro. Fue con los matariles. Fue con los matariles. Fue con los matariles. Fue con los matariles. Fue con los... Fue con... con el... Pedro Lai. Claro. Pedro Lai. Era el hijo de los matariles. Fue con los... Fue con los... Fue con los... Fue con los que siempre jugaron. Cuando llegaron a una persona con muy bueno. Futa. Y cuando lo daban, había... ¡Ah! ¡Bueno! Tiene las tres, no! Bueno, empezabé... ¿Se acelera a esa otra vez? Claro. Empecé el dinero a la medicina. Fue conciéndolo a la medicina. Y ahí cuando hubo un abateraño como la nada de los niños, por aguantarles, viene... Me está llenando... El... El río. Fue conciéndolo a la medicina. Fue conciéndolo a la medicina. Y nada, ¿qué? ¿Por qué no hay dos canciones de dos montollos? Entonces, si todo lo más carífero, pero quizás tiene que un pulmillo a Caixa Barrio, y salman la cosa sola, y bueno, y bueno, y como cada uno de los montollos, y ahí, pero son anodos que bajan todo esto. Y así, posteriormente, bueno, porque todo lo contenido, y yo dije, que es infinito, es infinito, tu camina, mi Dios, todo lo que nos dieron, con una carreta con un burro ahí, luego en la Caixa Barrio, con un barra, y habiendo flujo, y esas caracitas con burro de gítimas. Correcto, cuando llegaba, cuando llegaba, cuando llegaba, cuando llegaba, cuando llegaba, cuando llegaba, nos quedaba, digamos, todos, acá, a los minutos, en la primera línea, a solo por una estación, porque ahora está, hasta el momento está, el estilismo. Ahí también, hay programas, con la calle, con la cabeza, y ahí, hay una guía, todos los legumbres, o lo que hay que hacer, pero es que hay un trato, y hay que ser un trato, que es una de las cajas que se dice, y tendría un muy niño asustado, entonces, entonces, él estaba en la escuela 4 o se riendo, y llegó nada más que hasta 4, primaria, en ese tiempo, y ahí tuvo que salir a, solo decir a la calle, para ganarse el maíz, y la chica es que era que él es nuestro hermano, así que él fue un hombre de mucho gusto, pero no, tuvo un año de educación, por eso que trabajó ahí, y era lo bonito también, cuando Chico, él me contaba que tenía ventanas, pero también como un hermano Chico, pero no estaba ahí en la casa de Chico, no tenía duda, no tenía duda, no tenía duda, no tenía duda, y sabía que él, pasando algunos años, iba a ser también una de las estrellas, de la construcción, de la construcción, de la construcción, de la vida de muchos, aquí en el centro de la construcción, de la construcción y de ahora, gracias a la construcción, y la construcción, y la construcción, y aproximadamente se comenzó con unos dirigentes, también en gramático, en el construcción de diseño, como Ricardo Retor, Hugo de Mazdlan, López Marías, López Marías, López Marías, López Marías, que no tenía una profesión, y yo creo, ¿por qué no aprende una profesión?, y había una oportunidad de ir a la marca chilena, que se estaba recibiendo, y tardando, a esta empresa, también le dio a llevar el custo para el contador, y este custo, tenía que ser incluso en la noche, porque en el día claro, la nueva lluvia, y el local estaba jugando, porque en la base, o lo que es la empresa, y aquí se hizo con uno de los pocos, que terminó este custo, lo hizo y se hizo en una profesión, y le vamos a contestar también cómo ha estado editado en el director de su profesión en Gacía. ¿Usted, este año o tienes que ser profesional? No, 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 el año 59, o sea, no, 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 no. ¿Saben que tendría que ser tan cuidado en la categoría de radio? Yo estaba respondiendo cuando yo era una categoría de mínimo de casi 99 kilos. Y posteriormente, yo no podría estar rodado. Miren, vamos a mostrar alguna de las que nos hemos tratado de construir esto para que estén experimentos, la que es parte de esto a nuestro interior de los mil. Entonces, esto es de estas fotos. Ahí, en estas fotos tengo 12 años, ha habido 12 años. Porque antes de ver aquí era muy lindo. Y es que para ustedes siempre, para el Estadio Papio, yo siento allá que ya la alcoolidad, escuchen de que se han costado en el aeropuerto. Y es que luego se encuentran en los mil Montaeros, en el Hospital Cabanche, y aquí, también se ve muy duros. Aquí hay un recorrido. Se me dijeron que en el Torillo, que es famoso a Torillo. Torillo. Es que todo el problema fue el democidurón, y fue un rayo de los mil Montaeros. Ya, ya. Al menos por uno. Ya. Yo no lo voy a... Si me estás posteando el chío. El chío en el chío. Estaba en cojar, en el entreveículo. También podía con el chío en el chío. Mira, lo que es el chino. El chío es donde, efectivamente, cada barro, la cierta santa con la... Para pasar. Participaron en la carácter. Entonces, no me tiene más. Es una imagen muy grande porque el chino en el chino Estuve enfermo. La verdad es... ¿Quién fue en mi tiempo? Marquise Cernas. Marquise Cernas fue mi edad. Estuve enfermo. Bueno, no. Por ahí me dan. Después de tu edad, no tu edad. Bueno, y tiene un malo cambio económico. Bueno, y yo... Me dio mi idea. Fue un sistema beneficio. De... Marquise Cernas. Y ahí está... Ahí está mi sobrino. Al... Al lado... Y... ¿Quién fue? El primero que ahora dos otros. Son los violeras. También fue el que se dio. El hombre que se dio. El hombre que se dio. Sin libro. En el segundo, el... ...el segundo un sí. Un niño. Al lado a mi, jajongo. Y otro lado a mi, jajongo. Se hay que Amazonas. La... De usted a la vida. ¡Sí! Pero ahí están algunas fotos, y estas fotos que, como ya de las fotos de ahí, que son mi gran amigo de esquina deportiva, que era el favorito tan forquera, cariñosamente, como el ronco forquera, y al lado de los tanos le dieron, le decían más cariñosamente que el moco le dieron, porque así como lo ven ahí, el patinito y el grito, pero le ponían a la mano, nadie se va a parar, y también, y también, y también, y también, y también, y también, porque tengo un poco, un poco, muy lindo recuerdo, yo sé, es un lindo recuerdo de la, de la dirigente de los cuales son más clans, los cuales clans, y mi amigo vecino también, el Aicha Oscar Alvarado, el Daniel Olivares, el Moquito Lidera, Juan Fortuna, Luis González, después viene un señal en Olivares, el Hernán Romón, y tengo una dedicación que señaló a algunos señales que están en el piano. Llego, Julio, 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 ... Ahí estoy volviendo aquí un saludo, mire, de 14 de octubre de oro, le dije, es decir, hay, hay, y ahí, en esta foto de ellos, hay 60 millones, todos. No hay 60 millones, los penales no son un deporte chíbrico. Claro, el mismo gasto en el que íbamos anteriormente ahí. Sí, hay un poquito de género, no tanto un chino de los chíbranos, y aquí ustedes son los famosos Alcudo Bodoy, el Alcudo Bodoy, los van a dar un, bueno, el sabor de bonitos, cada parte de la que, con ahí no se ha pegado fotos, ¿no? Con nada, si tú ves fotos por ahí, de Fugil, no hay que ver fotos de Alcudo Bodoy. Oh, por supuesto, claro. Y yo, desde ese año, lo que he visto en las fotos de Alcudo Bodoy, no hay que ver fotos de Alcudo Bodoy. Y es una buena pelea, y si tienen esta oportunidad, está solo. Ahí se ha pegado contigo. Pero pues, si dice, tenía más esfuerzo, ya, con 35 años, con su cabra, acabo de esfuerzo a ella, porque seguramente el deporte, como se le iba a repetir, es un trompe al futuro. Porque en muchas épocas, aquí, la humanitaria, la corta de la naval, los consacrábamos. Y así, se ha quedado su futuro, ¿no? Bueno, me tocó compartir con el, con Juan Santelino. Sí, pero es una pelea de cuidado. Lo sé, ya, pero creo, en la pelea de cuidado, no, también me ayudó la juventud. La juventud, porque los jugados, y si van a venir, porque yo no, yo no había ganado algo. No, 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 no. Y eso sería más marquizos, más, más, 25 años, cuántos años, ni hay diferencia. Y el gano, yo veo, con una, no, no lo quiso, no lo quiso, no lo quiso, no lo quiso. Y no, no lo quiso, no lo quiso, pero, en un estado físico, y con el gajo, no lo quiso. Y todo. Y todo, estamos, 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 ahí, ahí, donde se paró el, al tipo de huevo. Eso es para mí, eso es lo bonito. Está bien, pero eso es lo único. Pero tú sabes, puedo ver lo único. Pero bueno, tengo uno de estos mejores ganadores para tener ustedes. Pero, pero en esto, entonces, está muy bien. Pero, entonces, es el infierno. Es que, lo sé lo que pasa, no tiene muchas ganas. Pero eso es lo que pasa. Pero eso es lo que pasa. Que es algo muy bueno. Si no, pero yo, ahí no estoy malo y nunca voy a hablar. Pero yo creo que si es un ambiente de buena expectativa, Y los que se ven a contextos, las cargas casi igual a veces, pero no hay niANCIA. ¿Qué es la gente que dice la estación vive en poca de la calle? Sí. Nuestra piedra, ven o nada de esta entera. En el otro lugar de gracias, ¿no? De todas las caídas hay una de las calles de esta... ...la generalmente, ¿verdad? Pero aquí hay buena alegría, hay una gran materia de manos, hay buena adquisición... Lo que sucede es que, bueno, como hay esto de aquí en las nadas se ha caído y no hay caída para... Bueno, que según la licencia, no viene en el cielo. No como así, pero yo me he dado un día en el campo de San Maragua. Hay incendencia, hay incendencia. Sí, yo creo que es un día, pero hay incendencia. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. También tiene buen trabajo, porque ya se limpiará, buen educación, no sé si a uno lo verá, a la buena enseñanza, a la buena imagen de a nosotros. No sé si a uno de ellos, con su rovira, abrigado en la base, porque a uno de los que se ha contado, y si viera que viene a la compañía. Bueno, yo tenía que tener uno de los cantos de agua, los cantos de agua, y una siempre en la puerta de su rovira, y una puerta de su rovira, y una puerta de su rovira en la puerta de su rovira. La primera, en la puerta de su rovira, y una puerta de su rovira, Es un poco. Lúrgamos nuestra situación y 270. En realidad, tenemos un poco de tiempo. Pero es lo que queramos que están ahora. Y nos interesa la señalidad que es el tiempo, eso es lo que sostiene de una hora de hacer. Pero su parte de nosotros no nos debería de tener un poco de tiempo donde debemos que hay que ver, anda a llevarse un basalete, anda a acabarse incompleto, no fue. Pero desde el año pasado, 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 yo tengo al amigo Mertre de Burras, que el presidente de la Nueva York, que un gran favor, que no tiene nada más favor, pero el año pasado, que solo se ha ayudado a la mano, y también se ha ayudado. Pero fue dirigente, pero es tan trabajo, en el país hay un grupo de seis dirigentes. Entonces, también yo lo heo donde se ha informado a un gran beso, porque el país ya no mismo, sale a un escuelo, restaurado, allá ocurre todo. Y aquí, pues no sé, bueno, se ha preguntado, el estado que está acabando, bueno, un agujón, un centra de Unión Azul. Pero también, no tienen una estabilidad, no me da bien, no tengo ventajas, no se puede llegar a un cera, a ver por qué. Mi servicio de rabia está gastando. Yo no estoy congelando esto a quienes que están iniciando, cuando nuestro primer espacio en el proceso de vivienda. No, 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 no. No, no, no,ぜ us doy una segunda tarja? El proceso de mes, después llegue aOM. Siempre duro. El proceso de negocio con la parte matonexica. が ¿Qué es lo que pasa? Porque los informes tienen siempre un mínimo, porque es el consejo y siempre es superante. ¿Ya? Porque es un buen lojero, pero siempre hay una pequeña, una pequeña, una pequeña, una pequeña, una pequeña, una pequeña. ¿Suscríbete a la misma cuestión? Ah, ¿sí? No, nadie, nadie, usted no, usted no, no, nadie puede irme, ni en la ciudad, nadie, no, 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 no. Y ahora hay que irme pasando la misma de seguir a los pocos de la gente, a lo que está pasando, a la austeridad natural y sujetando a los públicos, porque los públicos, si hubiera un mundo entonces, si hubiera un momento, no 可以 de una vuelta. ¿Ywiet? Si hubiera un montón de amargurados, no me hubiera un camino de, de, de los públicos, el futuro, ¿no? Pero bueno, es importante también que los ciudadanos que los ciudadanos están en el primer espacio, estamos empezando con un costo de títulos, es importante que también se han referido, como el tropo de strada, ¿no? Pero yo creo que ahora llegaba a tener un homófono, y después cuando hubo un campo, ¿cuándo hay algo? Y en fin años ya vengo a soldar, cuando yo sé, yo tengo una pregunta, porque hacemos una personalidad, porque yo también estoy hablando de los otros países, lo he vendido, para el futuro nunca la responde. Si ustedes sepan, y se los opojan sola. No sé… ¿Una una joya? Claro, quiero ver, yo sé. Yo sé, ya habrá resultados en la zona, y habrá buena especialidad, hay tanta, hay tanta especialidad para hacer un buen aprendido ahí, que el faúdo de todo el país o el vieja que te ha vendido. Bueno, es importante, los que se producen una vez felices a los demás. Sí. Una vez que nos tenemos agregados. Bueno, un montón de tiempo, todo el estado de cuenta en su cuenta que se dice, en realidad es, por ejemplo, hace tiempo. Y por respecto a la mejor necesidad, hay ejemplos de observadores como abuelos, de ciudadanos, de las circunstancias, de las ciudadanas, de las ciudadanas, de las ciudadanas y de las ciudadanas, de los ciudadanos, de los ciudadanos. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Sí. Sí, bien. y de ti a uno de los archivos también, así que yo les doy una bonita más de la mujer. No, no, yo lo he dado con dos dedos, mire, el final es que nosotros nos ayudamos a Patrick y a Juanto Morales. Y tiene una gran amiga ahí, y yo nos dejamos a Pedro Morales. Gracias. Nosotros, a Juan de Flavio, a esa lista de hoy. No, y nosotros nos ayudamos, a Femme niña Juan con nuestro mundo. Yo también, ahora, ahora. Por aquí estoy, hasta... Los demanes. No, yo fue él está en el nabo, soy el... interviews en las escuelas. Ah no, yo reino de las escuelas. Ah, ¿sí? ¿Y yo en tu habitación? No, yo en el habitación no me pregunto, pues, ¿yo en la escuela o no? Claro. Ni siquiera que haces un nombre. Ni siquiera hubiera volado. A los que debaría a lo que dice. Yo estaba en los dos, ¿qué es un entrenador? No, yo me voy tan muy viejante de las escuelas. ¿En qué le gustaría? No, ¿y le gustaría a la escuela? ¿En qué juan era ahí? Sí. ¿Y ahí lo que jodó? No, pero si no tenemos un río en la campeona, claro, hay una formación que va a ser más como el recorte de salud y no hay parte de esta o no, tendríamos queリストizar la lucha no es la misma parte del país. Uh, se nos tiene 여러분 que lo expliquen. O sea, es una misma religión, no es una de las cosas, no es una de las cosas que los del mundo se ponen con esto. Cualquiera dice, sea una religión de buen niño. Ella es el personal de la escuela. Ah, yo soy el profesor de la escuela. ¿Qué más? Bueno, de como todos, nadie tiene una vinda patinada también. Entonces, yo estamos hablando de los niños que dan la asociada del profesor y los cícitos. Entonces, ¿qué más de volver a leer? Así, así, ¿qué más pasan? Nada más. Nosotros agradecemos tu visita. Estoy gastado en este otro y quiero compartir en su experiencia y en la importante parte de los estudiantes y en el negocio. Bien, pues, gracias a todos. Yo chao, gracias a usted, que es una experiencia que siga creciendo. Yo soy un reto con estos programas y que sigan creciendo su programa y que sigan creciendo el evento que las han olvidado. Ay, es muy fácil. Hay mucha gente que se ha crecido Bueno, vamos a ver, vamos a ver. por todas sus trayectorias, tanto, no sé, como un poco deportivo. En este caso, yo diré, ¿no? A veces también en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, como siempre, y después de irnos hasta el próximo maestro, donde tendremos seguramente cosas de vida tan interesantes como la de ser el triunfo. Así es. Muy bien. Buenas tardes a todos por su presencia en este programa. Buenas tardes a todos por su presencia en este programa. Y ya tenemos, incluso, cerca de 50 espacios, y también tenemos que poder darles las cosas de la noche, en 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 la noche. ¿Qué es esto? Dígame un poquito. Sí, sí. Tenemos que hacer una observación para enviar a otro S&X. Todos los equipos de antes, son un poco más difícil, ten en la cámara 3, para dividir, a la 20 horas. Listo. Para que esté invitada para hacer, a manera de cambiar de energía, para que siga, creciendo, y que se romana para llevar lo antiguo. Ok. Muchas gracias. Gracias.